Hola Chalo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Chalo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? No, no se alcanza a escuchar. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí Chalo, ahora te escuchamos. ¿Cómo andás? Bien, bien, ahí como que se entrecorta, no sé si me están escuchando bien. Ahí me llega a ver el retorno, ¿vos me escuchás bien ahí? Ahora creería que sí. Bien, bueno Chalo, la noticia se conoció en el día de hoy, en la mañana. Se habilitan los entrenamientos para los atletas olímpicos, clasificados seguramente con el correr de los días, también para los atletas olímpicos que tienen chance de meterse en Tokio. ¿Cómo te enteraste de esta noticia? ¿Qué sensaciones te deja volver a entrenar en alto rendimiento seguramente en los próximos días? Sí, sí, estuve viendo las noticias de lo que salió. Ojalá que sea lo más pronto posible, también para los atletas que todavía no estamos clasificados, pero que estamos en ese último pasito, así que ojalá que sea lo más pronto posible. Además, cuando se dijo de habilitar las disciplinas olímpicas, los atletas también volver a entrenar, se dijo que San Juan, Catamarca y Jujuy van a ser las únicas provincias habilitadas, ¿no? Para los atletas olímpicos, aquí en San Juan habría que habilitar allí la pista en Rawson, ¿no? He entendido bien en qué provincia se van a habilitar, pero yo creería que en San Juan estaríamos en condiciones de poder habilitar, ya que, bueno, estamos en una muy buena situación. Y a mí, bueno, en particular, sí, me tocaría ir en la pista de Rawson, en la leemos antes de calle 5. ¿Cómo te has estado entrenando en estos días de cuarentena en tu casa, Chalo? ¿Cómo has hecho para tratar de que no haya diferencia, ¿no? En lo que es entrenar al máximo nivel en la pista y estar encerrado, que solamente se pueden hacer ejercicios físicos. Sí, así es. No es lo mismo que estar entrenando completamente 100% y más que nada teniendo la pista, pero, bueno, he estado manteniéndome de alguna forma con algunos elementos deportivos, una barra olímpica, con algunos kilos para hacer singular los ejercicios que hacía en el gimnasio y, bueno, y haciendo un poco de rodillo en la bici, con el rodillo fijo, así que eso es todo lo que podía hacer. ¿Cómo estás en cuanto al camino a Tokio, Chalo? Te pregunto, te faltan muchos puntos, ¿cuántas competencias por delante? Si es que no se suspenden algunas en el resto del año para llegar a clasificar a Tokio. Sí, eso todavía lo tendremos que ver, a ver si van a seguir la misma cantidad de competencias que teníamos planeadas para este año, o irán a cortar algunas competencias, pero quedaban aproximadamente unas tres Copas del Mundo, el Mundial y algunos campeonatos acá en Sudamérica, que eran las competencias que quedaban en estos últimos meses de clasificación. Y en el resto, bueno, cuando arrancó el año, este 2020, ¿tuviste alguna competencia? ¿Qué competencias llegaste a correr antes que comenzara la cuarentena? Llegamos a tener solamente una Copa del Mundo, viajé a Australia a fines de enero, me volví los primeros días de febrero, competimos, estuvimos ahí dos semanas, compitiendo las dos primeras fechas de Copa del Mundo, solamente pude llegar a competir eso. Cuando se conoció la noticia, Gonzalo, hace un tiempo atrás de que podían habilitarse los entrenamientos para los atletas olímpicos, te llamaron de Secretaría de Deportes, ¿les dijeron algo, por ejemplo vos, bueno hay otros atletas olímpicos también aquí en la provincia de San Juan, de cómo podía ser el protocolo para volver a los entrenamientos, o no tienen información de nada? Bueno, la verdad que no tenemos información de nada, yo estoy, inclusive yo soy el que estoy por ahí preguntando todo el tiempo a la gente de Secretaría de Deportes, pero bueno, todavía no tengo nada en concreto, no me han dicho ninguna fecha, ni protocolo, ni la forma que se va a manejar todo esto, así que bueno, estoy esperando a ver qué me dicen. Bien, y bueno, y por el momento me decías que tenías el rodillo, el ejercicio quizás más fuerte que haces en estos momentos de cuarentena, ¿no? Sí, 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 ahora también estoy tratando de salir un poquito ahí a la puerta, en mi caso, hacer algún tipo de piques en la bicicleta, ya un poco a fibra de bicicleta sobre la calle, pero bueno, lo más importante realmente es la pista y bueno, estoy en eso, esperando la posibilidad de poder volver. ¿Hay que volver despacio, Chalo, cuando comiencen los entrenamientos para no lesionarse, que sea progresivo, digo, el ritmo de entrenamiento? Sí, sí, eso ya lo tenemos planeado con mi entrenador, ya lo tenemos estipulado para volver de una cierta forma, porque obviamente hay que evitar, como decía, hay que evitar lesiones, son muchos meses, mucho tiempo parado, o sea, sin subirse a la bici, y bueno, hay que volver progresivo, tranquilo, para no cometer errores, no lesionarse, y bueno, ir avanzando pasito a pasito. Bueno, esta mañana te iba a hacer una consulta, porque esta mañana se conoció, Chalo, de que un candidato a gobernador de Tokio, si es elegido, ya adelantó que va a suspender los Juegos, ¿qué te parece la decisión, si la llega a tomar, y qué te pareció la suspensión de los Juegos para el año que viene? Preguntarte sobre esas dos cosas. Bueno, la suspensión para el año que viene me pareció, obviamente, lo correcto en 100%, es lo que se tenía que hacer, y nada, la noticia esa que me estás dando, me estoy enterando ahora del nuevo gobernador de Tokio, y bueno, con esa decisión que quizás se tome, la verdad que, nada, ojalá que no sea así, son los Juegos, la competencia más importante en el mundo, son los Juegos Olímpicos, y bueno, obviamente todo dependerá de cómo siga evolucionando toda esta pandemia a nivel mundial, y obviamente solamente dos, tres, cinco países tienen la posibilidad de estar bien y poder competir, creo que tampoco es lo que corresponde para los demás países en una participación así. Los Juegos Tuyos, los primeros fueron en Río de Janeiro, en el 2016, fueron buenas las sensaciones, ¿no?, de tu primer juego, porque llegaste hasta las semifinales. Sí, así es, así es, fueron en Brasil, Río de Janeiro, en el 2016, como dijiste, estuve a un pasito de poder estar entre los ocho mejores en la final, pero nada, fue una muy linda experiencia, un sueño cumplido, y bueno, ojalá que se vuelva a dar para los próximos Juegos. Bueno Gonzalo, te agradecemos mucho la comunicación, sí, obviamente habrá que esperar, como dijimos en un principio, que los habiliten a los atletas que no están clasificados, por el momento por lo menos los ilusiona, porque la noticia cuando se conoció en principio, hace unos días atrás, se dijo que las dos partes van a estar habilitadas, primero los atletas clasificados, y después aquellos que tengan chance de meterse en Tokio, así que esperemos, Chalo, que pronto los habiliten, así puedas volver, por lo menos a la pista de Rawson, a volver a entrenar. Ojalá, ojalá que sea así, ojalá que pronto podamos volver, a ver los que estamos en ese proceso, último pasito de clasificación, y tengamos también las mismas posibilidades, las mismas condiciones de entrenamiento que todos los demás. Bueno, gracias Chalo.